¡Suscríbete al canal! 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 San Blas Buen barrio, ojo ¿Y San Blas no era la Belén Esteban de ahí? Correcto, correcto ¿Es vuestra vecina? Era nuestra vecina ¿La habéis llamado al portero algún día? Y la de Pablo Iglesias también era del barrio Ah, claro Bueno, ahora ya no Ahora ya tiene un barrio un poquito mejor ¿Y no habéis visto a Belén Esteban ahí de vez en cuando? Ahí yo que sé en el balcón diciendo ¿Me entiendes? Qué maja, esa tampoco vivirá ya ahí Bueno, pues eso, somos de pueblo y estamos orgullosos de ser de pueblo Yo, la verdad es que nací en Ciudad Rodrigo Voy a empezar mi vida como hacía el gran Gila desde el principio Yo nací hace muchísimos años No tantos, no tantos, no lo preguntes, ya estoy vacunado Y nací con muchos problemas sanitarios Porque nací muy, muy prematuro Muy prematuro Nací a los tres meses de casarse mis padres Si luego cuando se los deja Pues sí, nací así muy delgadito Con los ojos muy grandes De hecho me llamaban el niño los ojones O eso entendía yo Y me crié en los 80 Esos maravillosos 80 ahí Gente yo creo que de mi generación, de los 80 Era unos años guay Yo iba al colegio y yo me lo pasaba súper guay Ahí era genial No, no era de los más listos Lo bueno es que tú te notabas que eras tonto Te ibas al colegio y te sentaban con un no que era igual de tonto que tú Tú ya te quedabas más tranquilo, ¿sabes? Claro, porque nos sentaban por el apellido Le digo, ala, te apellidas como yo Y me dice, ¿cómo? 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 Yo vas a ser mi amigo toda la puta vida, ¿sabes? No, 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 no Éramos un desastre los dos allí Además nos hacían cosas muy raras en los 80 No sé si os acordáis Nos daban flúor ¿Os acordáis? En el cole nos daban vasitos de flúor Y la profesora decía No lo bebáis, que es tóxico Y yo entre que era tonto Y me ponía nervioso, siempre tragaba un poco Digo, me voy a morir No, ahora es Listerine Te lo venden Mercadona Te vas a morir por el flúor Pero algo tendríamos porque nos llevaban a revisiones médicas ¿Os acordáis? Que nos hacían revisiones médicas ¿Vosotros no? ¿Seguro? ¿Por eso igual estáis tan muertos? Es que hace frío, claro No, no, no Nos llevaban a revisiones Allí en Ciudad Rodrigo Seguro que lo conocéis todos Tenemos un hospital de la leche ¿Habéis visto, no? Es buenísimo Protestamos Queremos un hospital Para la comarca Para tal Pero sí, sí, sí Hicieron lo que teníamos en el ambulatorio Lo hicieron igual Pero a tomar por saco Y todavía lo llamaron Centro de Especialidades Y tú vas y dices Me duele un ojo Dice No, eso es a Salamanca Y perdone Me duele una pierna Dice No, no, no Eso es a Salamanca Digo Coño, entonces ¿Cuál es vuestra especialidad? Dice Los viajes a Salamanca Un aplauso para esta sanidad Que tenemos en los pueblos Que hay que reivindicar Que cago en la leche Ni morirnos nos dejan ya Porque claro Cuando hay niños Esto no es que se portan genial Pero Cuando hay niños malos En una terraza No sé si os ha pasado Ese niño pegándote patas En la espinilla Y la madre al lado Y no dice nada Y se te queda Tiene una cara tonto ahí El niño dándote patas Y ya Después de media hora Va la madre y dice No se pega No se pega Te dan ganas de mirar La madre y dice No se fue No se Mira lo que te ha salido El gremlin este Estos no Estos son buenísimos Nada, nada Soy muy bueno Pero claro Yo pensaba Cuando pasa esas cosas Digo Mi madre entonces En los 80 Me lo había explicado De otra forma Y el otro día Estaba también Con el hijo De un amigo mío Y la La novia es muy hippie ¿Sabes? Es muy hippie De estas así modernas Y el niño estaba Encima en época Metiendo Como un borrego Toda la boca En mi copa Ahí chupando el vaso Y yo Niño no No chupes Hombre No chupes Y me dice La madre No No le decimos La palabra prohibida Que es No No queremos negarle Su crecimiento espiritual Tiene que tomar Sus propias decisiones Y le digo ¿Y cómo le decís Que no se amorre A la copa ajena? Porque Yo me lo he tomado bien Pero otro no habría Claro Y me dice Y me dice No Le explicamos las cosas Que todas las cosas Que hace Tienen una consecuencia Digo Muy bien Pues igual así lo entiende Le dije Se lo voy a explicar así Le digo Mira niño Como sigas chupándome la copa Tu cabeza va a acabar Contra esa pared Oye lo entendió Sin decirle que no Ni nada Buenísimo Pero claro Mi madre Pues eso Me lo explicaba Con los cinco dedos Hay pa Que ahora todavía hay de esas madres Que para mi gusto Oye Nos educaron bien Bueno Yo acabé siendo cómico Pero algunos de ustedes Acabaron bien ¿Sabes? Pero Hay madres ahora Que le dan la leche Pero no se la dan en público ¿Os habéis dado cuenta? Cuando el niño está armando Es esa madre que está así Mirándolo Ya verás cuando lleguemos a casa Digo Ese niño Va a acabar mal O sea Mi madre me pegaba Le daba igual Que hubiera Porque claro Ahora no le pegan Delante de la gente Que también te pueden denunciar Y todo A mi madre En los 80 Le daba igual Iba por toda la plaza mayor De Ciudad Rodrigo Corriéndome a tortazos 15 de agosto Las terrazas llenas ¿Sabes? Había gente ya Que ovacionaba Decía Que bien le pega usted Al niño señora Que maravilla Que forma de Oye Que cabeza tiene Le puedo dar yo una Se hacían colas De gente Dándome hostias ¡A la madre mía! Que cabeza Como la recibe Eran otras épocas Hombre Y yo aprendí Yo aprendí Aprendí a comer de todo ¿Eh? Porque ahora ya No se come de todo No Ahora está de moda No comer algo Siempre Yo el otro día Le expliqué a mi abuela Lo que era un ciriaco Un ciriaco ¿Cómo se llama? Un ciriaco ¿A que sí? Pues yo se lo expliqué Muy fácil a mi abuela Porque mi abuela Claro, era mayor Y no sabía Lo que era un ciriaco Eso entonces No existía Y claro Yo le dije Mira abuela Esto es muy fácil Ellos el bocadillo de jamón Quitan el pan Y se comen el jamón Y me dijo mi abuela Eso ya existía en mi época Se llamaban ricos Claro No Ahora está de moda No comer algo Los vegetarianos Ya no comen Ya no comen carne Que a mi me parece muy bien Oye Es una decisión Igual que otra cualquiera Pero que nos dejen en paz A los que comemos carne ¿No? Porque te hacen sentir mal Tú vas a una fiesta Y está el típico vegetariano Te lo dice rapidísimo Además Te va y dice Hola soy Paco Soy vegetariano Muy bien Yo soy Sergio Últimamente cago blando A mi que me importa Tu trasto digestivo Muchacho Y lo que comas No comas Y claro Luego nos fuimos a cenar Él se pidió Una ensala de tofu Señora ¿Sabes lo que es el tofu? Tú sí Tú lo sabes todo ¿Eso? ¿Qué has dicho? Mucho me parece Ese término Para el tofu ¿Sabes a qué sabe el tofu? A hambre Tú comes el tofu Y sabe a hambre No, no, no Es que el tofu Es una cosa Es igual que la chía Esta que hacen ahora Todo el mundo comiendo chía ¿Alguien ha visto una planta de chía en su vida? ¿Os estáis comiendo cosas que no ha visto? ¿Se cría bien en majujen la chía? ¿Eh? Alguien se levanta una mañana y dice Uy, cómo apetece una buena chía ¿Qué nombre? Que eso se lo echaban antes a los cerdos Ahora No, ahora comen de esas cosas raras Y el vegetariano Se estaba comiendo esa ensalada de tofu Yo me estaba comiendo un filete No me acuerdo de qué Me gustan todo tipo de filetes Hasta los que se caen al suelo Y se me queda mirando y dice Sergio ¿Sabías que mi comida Tiene las mismas proteínas que tu comida? Y yo le dije Paco ¿Sabías que mi comida se cagaba en tu comida? Pensadlo Vegetarianos No, no, no Es que eso de comer Y esto se ha llevado a puntos ya estúpidos de eso Ya de no comer gluten Tú vas a Hacendado Y el otro día fui yo Y le dije Dame una bolsa de gluten No tenían Es que te lo ponen Sin gluten, sin gluten Lo han quemado por gluten No sabíamos ni lo que era Pero ya no se come A los ciriacos Pero bueno Pues mira Comí de todo Me dieron hostias Y aún así crecí Y eso trabajé poco Pero trabajé Trabajé en muchas cosas Pero lo que más me gusta Es contar cuando fui músico de orquesta pachanguera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!